Música Llegando este el carnaval, quebradeño mi choripai, Llegando este el carnaval, quebradeño mi choripai, Fiesta de la quebrada, un barro aqueña para cantar, En achar al río como carnaval lindo para gozar. Llegando este el carnaval, quebradeño mi choripai, Llegando este el carnaval, quebradeño mi choripai, Fiesta de la quebrada, un barro aqueña para cantar, En achar al río como carnaval lindo para gozar. Llegando este el carnaval lindo para gozar. Música